La Trampa Fallida de Elisa Escrito por Usagi Granchester Capítulo 9 Fragmento tomado del diario de Patricia O'Brien Londres, Inglaterra, a 12 de octubre de 1913 Querida Kitty, no imaginas la felicidad que siento al comprobar por primera vez que Estir realmente me ama, que como lo descubrí, de una manera que jamás creí que sucedería Como recordarás, te hablé de que fuimos invitados al almuerzo de media mañana en casa del duque de Granchester Sí, tal y como lo lees, por fin conocí el castillo que mamá siempre ha querido conocer Y tal como mamá lo había expresado alguna vez, la duquesa es una persona bastante extraña Primero hizo alusión a que Candy era rubia y americana Al ver el rostro de Terry y del duque, supe que esas palabras tenían más significado del que querían hacer parecer Incluso parecía que Candy compartía ese secreto Fue entonces que llegó el tiempo de las presentaciones Mi ánimo que hasta ese momento estaba en los cielos Ya que esta mañana, cuando Estir me vio, dijo que me veía hermosa, que resplandecía como el sol Se vino abajo cuando la duquesa expresó lo mucho que difería de mamá Y tú mejor que nadie sabes la razón que tiene la duquesa Pues a diferencia de mamá, que toda ella despidió un aire delicado desde su bien definido rostro Hasta su espigada figura, ni un gramo más, ni un gramo menos Solo lo necesario para lucir perfecta A su lado yo parezco un patito torpe y desgarbado Sentí mis ojos escocer ante las palabras que dijo la duquesa Estir, al verme al borde del llanto para mi sorpresa Vi como pretendía caminar para posicionarse frente a la duquesa Vi su bello rostro con una expresión que nunca antes había visto en él Era furia, verdadera e hirviente furia Que luchaba por salir Por mucho que me halagaba el que mi amado Estir quisiera defenderme Lamentablemente estaría muy mal visto el desairar a la duquesa en su propia casa Así que lo tomé del brazo rogándole con la mirada se detuviera Y para sorpresa de todos Terry utilizó el mismo comparativo que había hecho su madre para ellos Todos miramos el rostro sorprendido de la duquesa ante lo dicho por su propio hijo Para alivio de todos el almuerzo terminó rápidamente Una vez fuera del castillo Granchester nos dirigimos a comprar nuestros disfraces Caminábamos en parejas dándonos el suficiente espacio para no incomodarnos No debiste haberme detenido Patty No sabes las ganas que tenía de poner en su lugar a la madre de Terry Dijo Estir Yo intenté restar la importancia al asunto haciendo alusión a que ya me había acostumbrado a oír ese tipo de comentarios Escúchame bien Patricia O'Brien Nunca, nunca dudes que eres una hermosa mujer Tanto externa como internamente Y aunque es un poco precipitado me gustaría cortejarte de manera oficial Mi corazón latía apresurado ante estas palabras Quería cortejarme Eso quería decir que ya no usaría más a Annie como excusa para salir de casa Después de que se hiciera oficial mi cortejo saldría y regresaría a casa del brazo de Estir Incluso nos podríamos ver a solas más a menudo Pero todo esto tendría que esperar hasta el siguiente quinto domingo Finalmente llegamos a la tienda de disfraces Como era de esperar Los encargados al enterarse de que el hijo del duque de Granchester nos acompañaba Se desvivieron en complacernos mostrándonos los mejores disfraces Estir y yo iríamos disfrazados de duendecillos Mientras que Annie y Arches se disfrazarían de María Antonieta y Luis XVI Pero los que realmente nos sorprendieron fueron Candy y Terry Ambos irían disfrazados de piratas Incluso Candy se veía decidida a llevar pantalones Y Terry estaba de acuerdo con ella Así que haciendo uso de mi sensatez Sugerí que llevara una falda Una vez tomaron su decisión Terry encargó que los disfraces se hicieran a la medida Y mientras las tomaban No pude evitar oír el cuchicheo de un par de costureras El heredero del duque es realmente apuesto No tiene nada que ver con sus hermanos Es cierto, son realmente feos Incluso se podría decir que el heredero no es hijo de la duquesa En toda la alta sociedad se rumorea lo mismo Pues los hermanos de Terry, contrario a él No son nada agraciados Y seguramente te preguntarás ¿Quién soy yo para juzgar la belleza de los demás? Yo solo te responderé que tienes razón, querida No soy la mejor persona para juzgar la belleza de los que me rodean Ese trabajo fácilmente lo podrían tomar Annie o Candy E incluso Elisa Pero no yo Capítulo 10 El gran salón estaba listo para el baile de otoño La hermana Grey supervisó personalmente que todo quedara tal y como ella lo había ordenado Pues este sería el primer año en que el duque de Granchester Haría acto de presencia en una fiesta ofrecida por el instituto E iría acompañado de toda su familia Esparcidos por el jardín Se habían colocado diversos espantapájaros Al igual que calabazas y nabos vacíos Y grabados con terroríficas expresiones iluminadas Con una vela colocada dentro Una enorme cantidad de ramas secas Se apiló en un área abierta del jardín Pues la quema de la hoguera sería con lo que se cerraría dicho festival Entre los alumnos existía un sentimiento lleno de excitación Pues para la gran mayoría sería el primer festival de Halloween Que pasarían en el colegio Por lo que Patty y Terry les contaron a los chicos Era la primera vez que veían a las hermanas poner tanto esmero En que el festival quedara perfecto Pues al propagarse la noticia de que el duque de Granchester estaría ahí Todos y cada uno de los padres de familia confirmó su asistencia Ese día, para alivio de muchos La hermana Grey, así como el padre Gregory Tomaron la decisión de suspender las clases Para que todos los alumnos tuvieran el tiempo suficiente para arreglarse Me estoy muriendo de los nervios Creo que esta noche Archie aprovechará que mis padres vendrán Y pedirá permiso para cortejarme Decía llena de emoción Annie Mientras terminaba de peinar la peluca que se pondría Me alegro mucho por ti, Annie Respondió dulcemente Patty A quien sus queridas amigas desde hacía varios días La veían bastante extraña ¿Te sucede algo, Patty? Preguntó Annie dejando de lado su peluca Y prestándole toda su atención a la muchacha de cabellos castaños Mis padres no traerán a la abuela Marta Fueron las palabras de Patty Mientras extendía en dirección de las chicas una carta bastante maltratada Debido casi seguro a las muchas veces que fue leída La primera en tomar aquel trozo de papel fue Candy Su tranquilo rostro poco a poco se fue tornando de un intenso color rojo Annie al ver eso rápidamente se acercó a leer Qué era lo que había puesto de esa manera a su amiga Perdón por lo que diré, Patty Pero tus padres son unos malvados Dijo Candy aún bastante molesta ¡Candy! Manifestó escandalizada Annie No deberías de expresarte así de los señores o Brian Es que no entiendo cómo pueden hacerle eso a la abuela Marta Ella estaba tan ilusionada en venir al festival Decía Patty restando la importancia a lo dicho por Candy Incluso había comprado su disfraz Debe de haber una explicación para ello Intervino Annie al ver tan desconsolada a su querida amiga Lo que sucede es que temen que la abuela los avergüence en presencia del duque Explotó repentinamente Patty para asombro de sus amigas Suficiente tienen con tener que tolerar mi presencia Claro, porque Patty nunca se podrá comparar con lo perfecta que era Kitty Tan parecida mamá Patty demasiado torpe para tocar el piano Demasiado gordita para lucir los hermosos vestidos que Kitty solía vestir Demasiado bajita El cabello demasiado oscuro Demasiado tímida Annie y Candy no entendían quién era Kitty Solo sabían que esas comparaciones de las que hablaba Patty No eran hechos recientes Sabes que puedes confiar en nosotras Patty La mirada dulce y la sincera preocupación en la voz de Candy Fueron la gota que derramó el vaso Patty comenzó a llorar desconsolada para sorpresa de sus amigas Ambas chicas la dejaron desahogarse Una vez Patty se hubo tranquilizado Se animó a contar a sus amigas aquello que le afligía Kitty Katherine era mi hermana pequeña Solo nos llevábamos un año y tres meses de diferencia Ella era todo lo que yo no soy Suspiró Patty Cuando dices ella era Te refieres a que Annie simplemente no pudo terminar la frase Temiendo herir a su querida amiga Ella murió hace cinco años A pesar de las diferencias que propios y extraños Consciente o inconscientemente Nos recalcaban Yo la amaba Pero eran esas comparaciones en las que desee que desapareciera para siempre Finalmente mi deseo se cumplió aquel 13 de octubre En el que mientras caminábamos a orillas del río que se encuentra cerca de nuestra casa de campo Sucedió el accidente Caminábamos demasiado cerca de la orilla cuando uno de sus zapatos se atoró Provocando que perdiera el equilibrio y cayera el agua Mientras yo observaba como se la llevaba a la corriente No puedes culparte por su muerte Patty Susurró Candy en un intento de consolar a su amiga ¿Cómo puedes decir eso Candy? Si en lugar de correr en busca de ayuda yo solo corrí y corrí sin dirección Pues yo había tenido la culpa Yo la obligué a acompañarme pues ella no quería salir de casa Lloró amargamente Patty Incluso me alegré de que por fin ya no estuviera a mi alrededor Pues ¿Saben cuál era el nombre que mis padres gritaban? Gritaban llamándola a ella No a mí Quien me encontró fue la abuela Marta y la institutriz Esa noche mis padres ni siquiera pasaron por mi habitación Creo que ellos siempre han conocido la verdad Pues desde entonces me han mantenido alejada de ellos Ambas chicas miraban a su querida amiga llorar desconsoladamente Impotentes por no hallar consuelo que ofrecerle ante tal revelación La más consternada con la historia fue Annie Pues a su modo de ver Ella vivió de manera muy similar el verse opacada por Candy Pero gracias a la nueva oportunidad que Candy le brindó Al igual que la amistad de Patty Fue que alejó de ella toda esa envidia Patty, no tienes por qué sentirte así Fue lamentable la manera en que murió tu hermana Pero si tomamos en cuenta que tú tenías aproximadamente nueve años No hubieras podido hacer demasiada cosa Pues aunque hubieras corrido en busca de ayuda No creo que hubieran llegado a tiempo Expresó Annie con una sonrisa en un intento de animar a su amiga Siempre recuerda que cada persona es especial a su manera Y no por ello son menos importantes, Patty Eres la mejor amiga que alguien podría tener Y si tus padres no aprecian lo inteligente, bella y talentosa que eres Nosotras lo hacemos y lo haremos siempre Dijo Candy con una gran sonrisa Chicas, les agradezco tanto su cariño No tienes nada que agradecer, Patty Anda, mejor apurémonos No querrás que Estir vea que has llorado, ¿verdad? Sabes lo mucho que él te quiere y se preocupa por ti Candy le limpió las lágrimas para después darle un caluroso abrazo Las tres chicas, al igual que el resto del colegio Se esmeraron en su arreglo y más rápido de lo que pensaron El reloj de la torre dio las siete campanadas Anunciando que el baile estaba a punto de empezar Al entrar en el gran salón Todos los alumnos quedaron abrumados ante lo bien que lucía Como bien sabían, los padres fueron citados con una hora de anticipación Así que no era extraño que la gran mayoría de los jóvenes se reunieran con sus padres Cuatro chicos se quedaron en un rincón Dos de ellos siendo ignorados por completo por la pareja que iba disfrazada de duendecillos ¿Acaso la tía abuela no vendrá? Preguntó en modo altanero la pelirroja Con la mitad superior de su rostro Cubierta por un antifaz lleno de plumas verdes y azules Simulando el plumaje de un pavo real Hermanita, ¿qué nos recuerdas que la tía dijo que ella entraría de la mano de Candy En compañía del duque y su familia? Respondió toscamente Neil, quien para su fastidio haría nuevamente pareja con su hermana Elisa guardó silencio arrepintiéndose una vez más de aquella trampa Mientras esperaba pacientemente a que sus padres llegaran Mientras tanto, al otro lado del salón Archie se encontraba bastante nervioso ante el escurrutinio del señor Brickton ¿Y dígame, señor Conwell? ¿En dónde cursará sus estudios universitarios? ¿Aquí o en Norteamérica? Preguntó el señor Brickton Creo que es un poco prematuro hablar de ellos, señor Pues a diferencia de mi hermano, yo aún tengo que cursar un año más en este colegio Respondió amablemente Archie ¿Qué idea tan original la de disfrazarse de María Antonieta y Luis XVI? Y esa cinta escarlata les da un toque distintivo Dijo la madre de Annie cambiando claramente el tema Y por lo que veo, tu hermano al igual que la señorita O'Brien, también se disfrazaron en pareja A propósito, no veo a Candy por ningún lado Añadió el señor Brickton Seguramente debe de estar esperando a la tía abuela Respondió Archie La señora Elroy debe de encontrarse extasiada Ante el futuro matrimonio de Candy con el heredero del ducado de Granchester Todos se sintieron en silencio ante lo dicho por la señora Brickton ¡Oh, miren! Los señores Ligan han llegado De manera disimulada, ambos chicos emprendieron la retirada Atravesando el gran salón a grandes pasos para finalmente reunirse con Steve y Patty Ignorando deliberadamente a Lisa y Neil A Annie no le pasó desapercibida la sonrisa socarrona que Archie les dirigió ¿Sucede algo, Archie? Preguntó Annie viendo la mirada reprobatoria que Patty dirigía a Archie y Steve Candy se va a molestar demasiado si llevan a cabo su plan Dijo Patty con el seño fruncido No puedo creerlo, Steve ¿Por qué le contaste? Exigió Archie A lo cual Steve solo levantó los hombros en señal de arrepentimiento Dirás lo que quieras, mi querida Patty Pero no puedes negar que se lo merece ¿Alguien me puede decir de qué están hablando? Preguntó Annie Entre rápidos susurros, Patty le relató lo que ocurriría En el transcurso de la noche Annie abrió enormemente los ojos Mientras se cubría la boca con ambas manos Y tras unos minutos de conmoción Finalmente habló ¡Candy verdaderamente se enfurecerá! Ambos chicos intercambiaron unas miradas Pensando en que después de todo Ese no era un buen plan Continuará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!